Muy buenas, nintenderos. Semana 9, temporada 6 de Fortnite. Y mientras va cambiando el mapa, vamos a resolver el desafío de conseguir una puntuación de 10 o más rompiendo globos en tablones de feria. Este minijuego ha sido introducido recientemente y viene a ser una especie de aplastatopos con globos. Os dejamos algunas de las localizaciones de los mismos en este mapa. Para romperlos, lo ideal será usar el pico del personaje en lugar de las armas. Y será coser y cantar. Al sur del puente que cruza hasta el desierto. Al suroeste de Parque Placentero. Al este de Chiringuito Chatarra. Y esto es todo, nintenderos. La inclusión de nuevos elementos ha vuelto los desafíos un poco más originales, ¿verdad? Un saludo y hasta otra. Aquí vamos.